A ver, 646 Hz, lo tengo puesto por el casarro este, con los capacitadores esos de 60 y tantos voltios, 63 voltios y 2200 UF, y atentos, pongo esto, ya se escucha. Oh Dios mío, mira, 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 ¿cómo suena colega? Esto es, ay, como se llama, ay, eso, 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 eso que está, la piedra está imantada de mayor nombre, con el puto pitío, como se meten los oídos, Dios mío, como se meten los oídos, que guapo como suena la, la, la vórtex.